Y aquí están los resultados. En empleo formal, récord. En el sexenio se quedaron 2 millones 409 mil nuevos empleos formales, a razón de 400 mil empleos por año. Récord también en el salario promedio. Tasa mensual de desempleo de las más bajas en la historia. Esto tiene que ver con la informalidad laboral. ¿Cómo se logró reducir? 2.25. Esto es todo un acontecimiento histórico. Solo nos ganó la libra de serlina. El peso mexicano fue la segunda moneda en el mundo que más se fortaleció con relación al dólar. Obviamente no hubo devaluación. Las remesas, récord también en México. Esta es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Esto tiene que ver con el incremento de los ingresos. Todo el pueblo, toda la gente ayudó, contribuyó. Porque no son impuestos, son contribuciones. Y cuando llegamos eran 3 billones. Ya el año pasado, 4 billones 500 mil. 1 billón 500 mil más. Solo de ingresos tributarios. Esto fue clave. Porque se logró una reforma a la constitución, se modificó el artículo 28 de la constitución y se canceló la condonación de impuestos. Este es otro récord histórico. Inversión extranjera directa. Subimos un lugar en turismo. Este sexenio pasamos a ocupar el primer lugar como socio comercial de Estados Unidos en el mundo. El crecimiento económico. Estábamos en el lugar 14. Entre los 20 países con las mejores economías en el mundo. Y estamos ya en el 12. Esta es la inflación. 4.99. ¿Cómo aumentó el salario? Cuando llegamos, se podía comprar con un salario mínimo 3 kilos 100 gramos de frijol. Ahora pueden comprar 4 kilos 700 gramos. Se podían comprar 3 kilos 200 gramos de huevo. Ahora 5 kilos. Esto también, ya lo dije, me llena de orgullo. Porque una cosa es proclamar el que por el bien de todos los primeros pobres y otra cosa es lograr que salgan de la pobreza. Calculamos 9 millones 500 mil personas durante nuestro sexenio. Y lo mismo, se redujo la desigualdad. El índice en la bolsa de valores, las utilidades en la bolsa de valores, crecieron en el sexenio 26.47%. Este es el incremento en puntos porcentuales de la deuda. Nosotros, aún con la pandemia, procuramos no endeudar al país. 4.90. En promedio, dos puntos menos del producto interno. El endeudamiento. Esto es importante porque hacia adelante hay un margen y es una deuda manejable. Ya no le hacemos caso a las recomendaciones, a las recetas de los organismos financieros internacionales. México tiene su propia agenda a partir de nuestras necesidades. Observas internacionales del Banco de México, récord histórico, 30% más que cuando llegamos. El precio del petróleo no se nos cayó, pero tampoco estuvo alto. Esto fue muy importante. Se fue cayendo la producción petrolera durante el periodo neoliberal, año con año, y logramos levantarla. Se pudo más porque encontramos nuevas reservas, pero con eso somos autosuficientes. Esta es la deuda de Pemex. Nos ahorramos 32 mil millones de dólares en esta administración. En la gasolina, en términos reales. Miren el gas, en cilindro. Bajó con Calderón 1.5, aumentó con Peña 28.9, bajó con nosotros 21%. La energía eléctrica, el precio de la luz, una disminución con relación al 17 y al 18 de 1.1%. Un momento. Un momento.